hola que tal como estan caballeros señoritas bienvenidos al canal yo soy Jesus Perfumo el día de hoy les traigo una plática sobre la fragancia Oud for Glory o también el nombre completo es Badé al Oud, Oud for Glory de la compañía La Tafa que es una compañía de los Emiratos Árabes Unidos que ha tenido pues muchos aciertos en muchas fragancias de hecho pues señorita en este momento es una de las compañías de perfumes que están más de moda y que pues mucha gente está preguntando por estas fragancias y de hecho de las primeras fragancias que se hicieron populares de esta marca de La Tafa es precisamente esta Oud for Glory ya que pues como todos sabrán es muy parecida a Oud for Greatness de Initio que es una compañía que hace perfumes pues de nicho con un precio pues súper caro esta fragancia te cuesta 30, 35, 40, 45 dólares más o menos dependiendo de donde la consigas obviamente vamos a dejar de lado lo que es la presentación que ya mucha gente ha hablado sobre ella probablemente tú que estás viendo este vídeo pues ya has investigado ya has visto otras reseñas donde hablan que la presentación pues es fenomenal la verdad es que sí es algo que se agradece se siente dura hasta la tapita es muy bonita lo que es la presentación como te viene con una a una caja muy muy bonita y pues también el frasco está fenomenal o sea no parece en lo que lo que cuesta o sea así se ve de mucha más calidad vámonos con lo que es el aroma mucha gente ya lo tiene probablemente tú que está viendo este vídeo ya la tienes la voy a espaljar aquí en un probador para para empezar a hablar de ella es una fragancia muy potente yo creo que con uno o dos spray esos es suficiente esta fragancia es una fragancia oscura es formal es masculina tiene mucha madera mucho incienso una proyección y duración buenas mucho más alta de lo que sería lo habitual si te llega a durar 10 horas en la ropa te va a durar hasta que laves tu ropa muy potente sorprendente por lo que es el precio por eso mismo se ha hecho muy muy popular entre las notas que tiene pues es el azafrán es la madera de luz es el patchouli pero yo le noto un picor que podría decirse que es el luz sintético pero más bien yo no sé si les ha tocado probar canela cuando está muy concentrada lo que es llega a ser picante siento algo así picante de ese tipo como de canela muy amaderada el luz que yo conozco y el que me gusta que pues por cierto pues no es un natural la verdad es que pues los que nosotros generalmente conocemos son un sintéticos son otro tipo de que yo no detectó aquí por ejemplo tipo como el barbellé del hudo e incluso versace 1 a ese tipo de wood no lo noto aquí es el otro wood que es como una madera un poquito más punzante aquí no no lo notas y como tal más bien aquí casi sintiera como una madera tipo sándalo muy dulce zona este de este lado tengo ya lo que es el lo que es el perfume ya con tiempo de aplicado 23 horas en lo personal les voy a ser bien sincero como siempre mis reviews en mis reseñas esta fragancia no me vuelve locosa no no es mi favorita no me gusta no la he podido utilizar porque se me hace muy es como muy lineal no evoluciona tanto para mi gusto si cambia obviamente no es así como una fragancia tan lineal pero no no he podido disfrutarla como mucha gente que no sé por qué hacen como si fuera el gran perfume cuando pues a mi gusto en particular no es así diciendo que incluso a mí que me gustan las fragancias oscuras no la esta no la siento así como de mi gusto de hecho las veces que me la he puesto me la he tenido que quitar porque la siento muy empalagosa esa es la palabra como que me aturde me empalaga me no me genera esa eso que dicen muchos reseñadores de que te provoca estarla oliendo y eso a mí no no me parece eso no sé si la gente se deja llevar por lo que es el frasco que es una presentación fabulosa o su parecido con la fragancia de la marca inicio pues no lo podría yo decir en este momento ya que no he probado la otra es una falta es una cosa que obviamente esto es para invierno para días fríos para calor olvídalo ahorita que estoy en una temporada que hace frío la noto un poquito ya más contenida porque la había probado en situaciones de calor que por donde vivo aquí normalmente lo que abunda en la temporada de calor son muy pocos los meses que hace frío y cuando me llegó pues eran justamente tiempo de calor y era demasiado o sea de hecho si la esprayaba yo aquí en la habitación pues duraba pues todo el día y llegaba a abrumarme por eso les digo que hasta me la tuve que llegar a quitar porque era demasiado es como una madera acanelada como una madera que no diría que es un look que me agrade este si sabe que tiene muchas como pimienta tiene mucho como oscuro le siento también como como si fuera dulces tipo de guayaba y madera muy muy resinosa muy concentrada que les digo no sé por qué eso ya la verdad es que no puede decir que es mala la fragancia porque tiene muchas cosas que yo sé que a mucha gente valoraría pero a mí a mi gusto no no me cae no sé por qué muchos de las reseñas y muchos de los reviewer de aquí de youtube que hablan de ella pues cosas fantásticas tal vez pues es por sus gustos se me hace algo extraño que todos digan eso yo les soy sincero a mí esta pues no no la no pienso utilizarla mucho no se presta mucho tampoco el clima como para utilizarla si llegar a utilizarla la veo para situaciones muy formales para cuestiones de sí tipo como bodas o algún tipo de de cuestión formal o algo solemne ahí si pudiera llevarla pero les digo no sé qué tiene algo tiene que a mí no me cae o sea no no sé si sea el fijador o no sé qué es lo que sea pero es de esos perfumes que te los pones y que hasta me da calor me da como que ganas de quitarme lo no me no lo disfruto la verdad entonces pues ahí está ese dato por si quieren ustedes este por si quieren ustedes comprarla porque he visto que así como yo opino de esta fragancia hay mucha gente que opina también igual que no les cae tan bien ahí sí es una cuestión ya de gustos pero en cuanto al precio que tú estás pagando por la cosa que tú estás recibiendo la verdad que sí y por ejemplo yo no me arrepiento de haberla comprado porque la tengo en mi colección y es algo que sí vale la pena tener en tu colección sobre todo por el precio o sea esta fragancia no le pide nada a las de nicho de hecho si se dan cuenta este precio que ellos están manejando es un precio que incluso por decir compañías de zara que hacen fragancias también las frances más caras de zara tienen más o menos el mismo precio que esta de wood for growl y pues no tienen la misma presentación yo creo incluso que a lo mejor la tafa de cierta forma al tratar de ingresar al mercado de américa pues trató de lanzar esta fragancia como para que la gente se sacara de onda y de hecho pues ha funcionado porque si se dan cuenta en los últimos yo creo que el último año año y medio tal vez han aumentado lo que serían las reseñas y las cuestiones sobre las fragancias árabes y la gente misma pregunta ustedes mismos me comentan hoy en las árabes de esta de la tafa y eso por lo mismo que ha generado pues un gran auge en lo que sería el mundo de las fragancias de aquí en américa verdad y pues habrá que ver allá sería interesante ver en europa también si si ha tenido algún tipo de boom así como la ha tenido aquí en américa yo creo que sí y este ya es una francia que todos tienen eso es algo que incluso los que coleccionan nicho la tienen he visto reseñas donde la comparan con y la de wood for greatness y pues dicen que es muy muy similar obviamente la de wood for greatness pues por el precio que tiene de pues tiene que ser más buena o sea si no es más buena pues entonces qué estamos haciendo verdad tiene que ser más buena tiene que tener algún tipo de diferencia en cuanto a la al secado y cómo va evolucionando porque está sinceramente la noto muy o sea empieza fuerte sí y luego se va reduciendo y en el fondo queda algo un poquito más aceptable pero no hay una gran diferencia que tú digas es que evolucionó y se empezó a notarse más esta otra nota o algo así no sé yo la noto pues más o menos igual lineal si llega a cambiar varía muy poquito y pues se va este de degradando hasta perderse sinceramente no sé cuánto tiempo pueda durar por mi experiencia siento que dura mucho porque me la he tenido que quitar pero fácil te va a durar 8 o 10 horas en piel y pero si ahí úsalo con con mucho cuidado porque ésta si es de 2 3 esprayazos para situaciones muy formales y no la veo ni para el día a día y si probablemente si la llevas a una cita o algo o a tu trabajo por ejemplo a la escuela vas a aturdir a la gente es algo muy muy caluroso muy emana este la sensación de de cálida son maderas muy concentradas un incienso ahí como muy muy fuerte y un dulce así como acaramelado quemado muy potente entonces para que tengas cuidado si tú ya la tienes esta fragancia pues coméntame te ha gustado a ti sinceramente te gustó cualquier comentario es bienvenido y pues bueno hemos llegado al final del vídeo si te gustó dale like así ayudas al canal para que yo pueda seguir haciendo más vídeos así te invito a que sigas viendo más vídeos aquí en youtube te recuerdo yo soy jesus perfumo y nos vamos en un vídeo del futuro del futuro del futuro